¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por las mismas rayas! ¡Y seguimos mereclando! ¡Troco el DJ! ¡Ey, si no ganas! ¡Yo no vuelvo más para la frontera! ¡Yo no vuelvo más para la frontera! ¡Que pasa el trabajo! ¡Con mitad que guerra! ¡Que pasa el trabajo! ¡Con mitad que guerra! ¡Con mitad que guerra! ¡Que ya pasa el trabajo! ¡Ah, bueno! ¡Demasiado, coca! ¡Gózatelo, milito! ¡Pero bueno, poeta! ¡Pero bueno, poeta! ¡Ja, pues! ¡Vamos! Chau! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay negrito Echoha, que donde están los hombres, que estamos quedados en los algodones, que estamos quedados en los algodones, que estamos quedados. Ah, muy lejos, bueno negrito Echoha, allá, tremendo maranquero Luisito, negrito Echoha, Miguel Pérez. 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 Echoha, Miguel Pérez.